¿Cómo están? Entendé en YouTube ¿Vas a tener un nuevo video? Entendé en YouTube Entendé en YouTube Entendé en YouTube Gracias. ¿Todo? Sí. Sí, sí. ¿Todo? Sí, sí, todo bien. ¿Ahí estamos poniendo? ¿Sale? Ah, bueno, lo veo. Bueno, le digo. Ajá. Ah, y esta se me fue la onda y te marque el otro al... 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 Pero ya que viste con la... ¿Quieres con la que está ocupado? Ya me voy a... Ajá. Ah, sí. Tica. Ay, papá, no. No, te quieren bajarte. No, te quieren bajarte. No, te quieren bajarte. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. Esto no es la marca, ¿verdad? Claro. Esto. Esto no es la marca o sí. Esto es la marca, ¿no? Pocau, lo sé. Ac Relax. Perdón, le enseñé la marca. Yo soy nuevo. Yo vuelvo contigo. Yo soy nuevo. Sí, sí, no, porque está tan bien tranquilo. Sí, sí, ahí está, en su casa, no, tranquilo. Sí, no, 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 sí, no. Nos quedamos en la calle, nos quedamos en la calle, nos quedamos poniendo sobre las líneas ahí. Nos quedamos poniendo, estamos poniendo, estamos poniendo, estamos poniendo, estamos poniendo, estamos poniendo, estamos poniendo. ¿Cómo? ¿Está teniendo? Venga, me llevo a tu familia, a tu papá, me viene. Órale, por luego, sí, gracias. Hola. El reflejo, ¿no se deja? Gracias. Gracias.